No hay culpa ¿A que no va a haber karaoke? Todavía esto me asusta No hay culpa Se me queda cerca y yo te impugnás No hay culpa Creo que os la voy a tener que cantar a cappella Porque me da que no hay karaoke Vale, la cantamos a cappella y ya está ¿Os parece? Vale, voy a mutear las alertas Salen, pero están muteadas Creo que teníamos una pantalla Voy a comprobarlo un momento No tenemos una pantalla para los heliconcerts Esta Si a esta le ponemos Un momentito Si le pongo esto Así Y así Y así Mejor, ¿no? O peor Vale, esta canción es Culpa De Valeria Castro Cover a cappella Con sonidito El texto Uy, ya no sale Es verdad ¿Por qué? Ahí está Vale Con la guitarra Es que no me sé los acordes Vale Ahora sí, ahora sí Vale Sé que te queda poco pa' olvidarme Ya no te queda tiempo pa' acordarte Y ojalá saber Y ojalá saber Que haces para estar tan bien Y ojalá no haber sabido amarte Todo lo veo un poquito más vacío Que asumí que había que verlo contigo Y ojalá saber Que hacer para estar tan bien Y ojalá haberlo sabido antes Y no hay culpa Y no hay culpa Sol había Solamente todavía Y esto me asusta No hay culpa Si aún me queda Está el cariño Que ya no buscas No hay culpa No hay culpa No hay culpa No hay culpa Y alguna lágrimita sigue cayendo No soy de piedra A mí me lleva el corazón y el viento Y ojalá saber Que haces para estar tan bien Y ojalá sentir Que sigo adelante Y no hay culpa Solamente todavía Todo me asusta No hay culpa Si aún me queda Está el cariño Que ya no buscas No hay culpa No hay culpa Qué bonita es esta canción Qué bonita es No sé cantar al final Porque luego empieza Muy bonita